Hoy te muestro como preparar 3 snacks fáciles, rápidos no, rapidísimos y por supuesto veganos. Con muchas frutas que podrías reemplazar por las que vos tengas y con grasas saludables que nos van a aportar saciedad con la mantequilla que hicimos antes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!